En este trayecto de Burns Road encontramos en el camino unas marcas en el pavimento por donde se agrietó, que curiosamente coinciden con ese portón. Allí queda Pizzería Peyote en la esquinita. Y aquí de frente la casa rosita y gris. Y al lado un rancho abandonado que está orientado con el mismo paralelo a donde pasaba esa vía del tren. Así que yo creo que esta es toda la evidencia que necesitamos de ver por donde pasaba el ferrocarril o por lo menos la vía del ferrocarril que seguía hacia la base Remy, hacia los almacenes que están frente a los radares y luego cruzada por la pista hacia donde está Frobel. Así que aquí los dejo con esta hermosa vista. Nada de esto se está usando. Esto es de la autoridad de los puertos ahora. Y aquí crecían unas cañas bambúas muy interesantes que eran muy buscadas y muy deseadas por las personas que hacían campaña política y les gustaba poner banderas que se vieran bien altas. Ahí está la carretera paralela de Camaseña.